Hay ganas, cuando no se tiene todo lo que se tiene que tener para poder hacer lo que hicimos, le pusimos mucho, y sobre todo amor. Ahí está, ese es el ingrediente. Sobre todo amor, demostrarle al público uruguayo que nosotros, todos, cualquiera que se ponga a trabajar con las ganas y el amor que lo hicimos, puede hacer lo que se hizo.